Un campo que ha empezado a ser explorado puede empezar realmente a producir hidrocarburos y entregarlos al país para comercialización y para los diferentes beneficios que reporta en términos de renta petrolera. Para analistas hidrocarburíferos, el campo en Kawasi se convirtió en el tercer campo más importante de Bolivia. Este campo inició a ser explorado en la gestión 1964. Sin embargo, no fue hasta la gestión 2006 que se inició con los trabajos de exploración de este campo. Inició en su primera fase con la producción de 6.5 millones de metros cúbicos. Entonces, estos primeros 6,5 millones de metros cúbicos, casi 7 que está produciendo actualmente en Kawasi, han venido casi a compensar si se quiere la disminución o la caída del campo San Alberto que indicábamos en un momento. Seguramente, si es que entra en producción la fase 2, ya se tendrá un incremental que vaya a permitir al país incrementar ya de manera total si se quiere la producción de hidrocarburos, aunque en todo caso habrá que ver también qué pasa con el campo Sábalo. Se calcula que además que en esta segunda fase también se puede explorar en este campo tres pozos, que permitirán una producción de 7 millones de metros cúbicos, que significa importantes ingresos para el país. Por días, es decir, que se prevé que entre la fase 1 y la fase 2, este campo pueda alcanzar una producción de cerca de 13, casi 14 millones de metros cúbicos por día de gas natural. La magnitud de los ingresos por la regalía se calcula que estará bajo el parámetro que en Kawasi tiene para generar los 6.5 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, reportando no más de 250 millones al año de bolivianos.